La moda de las gustadas bodas telenoveleras La impuso la eterna novia de México, Angélica María, en Muchacha italiana viene a casarse ¿Y quién diablos es Valeria Donati? Quisiera explicarle ¿Cómo entró aquí? También puedo explicárselo ¿De dónde salió usted? En esas telenovelas, en aquellos tiempos, las telenovelas que yo hice al principio, en los 60, 61, 66, 68 Terminaban con un beso de amor Un gran beso de amor Eso quiere decir que había boda, pero no se veía Pero que no había para el presupuesto, ¿verdad? Valeria Donati, una empleada doméstica que encuentra la manera de chantajear al galán del jet set Juan Francisco de Castro Pero, del odio al amor hay solo un paso Juan Francisco descubre alma noble y amor sincero en Valeria Donati Tras 200 capítulos, le ofrecen matrimonio y celebran la boda Al realizarse la segunda parte de Muchacha italiana viene a casarse Resultó que la boda fue solo un sueño Vinieron otros 200 capítulos de intrigas y dudas Porque la cabeza es siempre la burla del corazón Señorita Valeria Benedicta Donati, ¿acéptate por esposo al señor Juan Francisco de Castro? Sí, acepto Señor Juan Francisco de Castro ¿Acepta usted por esposa a la señorita Valeria Benedicta Donati? Sí, acepto En nombre de la Santa Madre Iglesia, los declaro marido y mujer ¿Acepta usted por esposa a la señorita Valeria Benedicta Donati? Pero la verdad los besos entre novela en aquella época sobre todo Era juntar las bocas y se veían muy fuertes Porque si yo me acerco y me toquí la boca Y hago esto Pues se ven muy fuertes los besos Y no me besé, ni siquiera me besé la mano